¡Suscríbete al canal! Y no aguantan conmigo ni mil por ciento de lo que reviento Cuando voy a un evento pagan diez mil por la puta colaboración Tengo la razón al decir que sí Y si me equivoco, dicen que estoy loco Pero eso es normal de los putos MCs Cuando sale esa represa en la bantera de tu país Y ahora que arrancan todo el problema que parece que es de raíz Yo me la llevo relas como una chela Arranco problemas de raíz Estoy con mi compa al ritmo Siguiendo muy bueno el ritmo Estoy con el veno, les quito la carnage Eso no es lo mismo Parece que soy spider Más grande en cada cypher Y preguntan por los cuatro Pero yo traje los cinco Domino todas las gemas del puta infinito Por eso cuando rapeo no repito Solo reculquito Yo ni compito Voy a practicar a todo el distrito Cuando va a una puerta millonaria Dejo la malaria Hasta podrían pensar en que no debí terminar la puta secundaria Pero como mi carrera estuvo muy alta y esa cosa no es nada necesaria Me volví más mirar que el puto SIDA ha contagiado una jeringa de malaria Y ya no sé Solo sé que tengo nivel Este año me forjo a todo mex Como el petróleo Me cojo a todo mex Como el magdex sexenio Esto es de Nex serio Me la tomo en el verde porque soy Pelé Me la juego Nex serio El rey del imperio Que nunca hace puto ridículo El que puede decir que la plaza nació de sus putos testículos Y al que diga que ese comentario soberbio y aparte es redidículo Bajo a cualquiera cuando esté borracho Que baja a la plaza y me quita a mí el título Más de 400 ganando durante más de 7 años A pesar de que ya no bajo cuando no rapeo y la extraño Ahora estoy en un puto escenario Demostrando todo lo contrario Pero también poniendo el ejemplo de que se puede llevar a la fama a todo el barrio Negro, hasta la fecha a mi familia no le falta nada Porque supe poner mi nombre en el mapa Y por eso dominó todas las putas coordenadas Y yo lo sé 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 Con el mic lo sé Que no soy del fin Por eso el fin no ve Lo que quiero hacer Como soy un ciclope Parece que el fin no ve Parece que el fin no ve Parece que un sí no ve Parece un ciclope No me dejan España Así joder No te digo Voy a ganar poniéndolos en mi contra Y eso yo lo tengo bien asegurado ¡Bravo! ¡Bravo!